Estoy aquí Sin saber que duele más Si estar tomando o tratarte de olvidar Yo ya no puedo, ya no puedo más tomar Sin ti la vida se me va a puro llorar En la cantina a un buen hombre me encontré Me dijo amigo, yo no lo puedo creer Verlo sufriendo por una ingrata mujer Y esto bueno, se me pone usted de pie Miren sus ojos, la tristeza y el dolor La vida es corta, ser feliz es lo mejor Le dije amigo, tiene toda la razón Hoy lo he entendido, ya no duele su traición Y ya no tomes Es que me duele el corazón Ahí sentado me dolía el corazón Llorando a mares por aquella decepción Hoy toqué fondo, pero ya eso terminó Gracias amigo, su consejo me sirvió 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 Gracias. Gracias.